Música En Hacienda Venecia, desde un principio, hemos querido compartir la experiencia de finca cafetera, de finca como la conocemos los que nos criamos en una finca cafetera, que en el caso mío no solamente fui yo, fueron mis papás, fueron mis abuelos. Entonces es como toda esta tradición. En esa época, varias generaciones atrás, las familias tenían muchos hijos y todos compartían en la mesa. Todas las familias se reunían. Era una cultura de alrededor de la finca compartir. La experiencia en Hacienda Venecia ha sido eso, vivir la experiencia como finca, vivir la experiencia como finca con sus tradiciones culinarias y sus recetas culinarias caseras y locales. La gran mayoría de nuestros colaboradores son locales, son locales que en su experiencia de trabajo venían trabajando en la finca, en los diferentes lugares donde comen, desayunan o almuerzan los recolectores y los trabajadores de la finca y tienen por naturaleza sus culturas de recetas o sus recetas locales. Entonces lo que hemos hecho es mejorar esas recetas con ingredientes sumamente frescos, pero también usando ese conocimiento cultural de los que ellos vienen, porque son realmente la comida local que hemos comido en toda esta zona. Entonces en Hacienda Venecia nuestra experiencia es facilitarle a los viajeros que se conecten, que se conecten como familia. La gran mayoría de nuestros viajeros son viajeros que viajan en pareja o individuales, no necesariamente en grupo y esa vivencia de vivir Colombia a través de muchas otras personas que lo están viajando enriquece sumamente la visita de ellos hacia Colombia, porque comparten lo que han hecho, lo que quisieron hacer, no solamente aquí en Hacienda Venecia, sino en todo el país y de todas sus experiencias del mundo. Entonces se dan unas tertulias y unas interacciones sumamente enriquecedoras alrededor de la mesa. Eso facilitado por los platos típicos, aquí básicamente hemos perfeccionado tres platos típicos, uno es el ajiaco, el otro es el sancocho y los fríjoles. Esos son platos típicos de la región. Cuando nos concentramos en hacer pocos platos sin elección, la elección es básicamente si es vegetariano o no, podemos lograr muchas cosas. Uno, comida sumamente fresca y deliciosa. Dos, una economía muy grande en no tener que tener muchos ingredientes que se van pasando, que dejan de ser frescos y se pierden. Entonces muchísimo más control. Y tres, darle valor a los ingredientes y a las tradiciones culturales culinarias de la región y de nosotros mismos. Experiencia que al final el viajero internacional cuando viene a Colombia es precisamente lo que quiere experimentar. Yo siempre digo el viajero va a degustar estos platos y al final si no le gustó dice gracias, ya lo probé, no lo tengo que volver a pedir. Cosa que nunca pasa, cosa que nunca pasa. Si uno se pone en la idea del menú y de competir con experiencias culinarias internacionales, pues el viajero que llega acá tiene las mejores opciones del mundo de comida internacional que no es lo que quiere acá en Hacienda Venecia o en Colombia. Entonces básicamente es mantenerlo sencillo, el poder de lo simple, el poder de lo autóctono, que a veces es lo más difícil porque creemos que debemos adornar el viajero con todo lo que podamos adornar y adornar folclóricamente. No, acá lo hacemos sencillo, simple, pero muy bueno y con mucho corazón. ¡Gracias!